Pues sigue en Veracruz un remanente de aquella tormenta, 25 millones de pesos que la Procuraduría General de la República no le quiere regresar a Veracruz. Veracruz a nivel de Congreso incluso, ¿no? Sí. Ya pidió la devolución, pero no han acreditado la legalidad. Y por cierto, el gobernador allá en Jalapa está haciendo más cambios en la Secretaría de Finanzas, a pesar de que ya salieron algunos, pues todavía a puerta cerrada. Se informó de la toma del nuevo subsecretario de Ingresos. Estaba en otro puesto. Pues es que aseguraron aquellos fajos de billetes y el primero en tronar fue el encargado de la Secretaría de Finanzas. El gobernador está nombrando nuevos jefes, pero todavía no se aclara qué era el destino de ese dineral. Legalmente, ¿qué corresponde? ¿Que la PGR demuestre que el dinero es ilegal, ya que ellos lo están diciendo? ¿O que los que tenían el dinero demuestren que sí es legal? Es un enredo ese muy feo. No, no, no. La Procuraduría los agarró. Dice, aquí hay un dinero en efectivo que no es habitual que se transporte y liquide gastos inherentes al gobierno. Entonces, hasta que no le aclaren a la Procuraduría. Y el gobierno de Veracruz no ha encontrado la forma, la fórmula. Porque es la Secretaría de Economía del Estado la que tiene que declarar el origen y el destino. Y ya corrieron a los principales. Bueno, pues yo ahí veo una grave falla porque es una forma de protegerlos. No, señor, están separados del cargo, pero siguen estando bajo el esquema del gobierno del Estado hasta que ustedes me aclaren. Y desde luego yo creo que es al Estado al que le corresponde acreditar la legalidad de esta cantidad. Porque así de platicadito es para la fiesta de la candelada y es para el tajín y a lo mejor hasta el carnaval. Y ya pasó todo. ¿Va a ser para la Navidad? ¿Verdad? ¿Va a ser para la Navidad? No, no. Hubo una empresa fotográfica de promoción cultural. El nombre del propietario no lo tengo en este momento. Que aceptó que el dinero era para ellos. Que informó cómo se iba a distribuir el dinero, etc. Pero todo fue de palabra. No, además no le corresponde a él. Yo podría decir ese dinero es para mí. Que voy a estar diciendo aquí Veracruz, Veracruz, Veracruz. No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero además la nueva ley bancaria protege mucho este tipo de depósitos. Y ese dinero en efectivo lógicamente iba a causar un impuesto. Ninguna empresa que maneja ese volumen y esa cantidad te acepta el dinero en efectivo. Por favor, todo el mundo te pide cheque, depósito en directo o vía internet para no pagar el 16%. Dime qué empresa va a querer perder el 16% y recibir 25 millones en efectivo. Mientras más tiempo pase, más sospechoso se vuelve. Pues sí, y lo peor es que al parecer no tienen manera de demostrar la legalidad y la propiedad de los recursos. Porque no hay vales de salida, no hay giro, no hay instrucciones. A ver, suponte que vamos a investigar aquí. ¿De qué partido político es Veracruz? El RIP, como diría Rius. Bueno, se habló de que era para campaña política. ¿A quién iba destinado? Adivinen adivinadores.